Yo soy el lírico serial que va grafiteando en tu subconsciente Yo llevo mis delirios líricos a cada espacio de tu mente, you know Yo soy el indio al que le cavaron la tumba Al que resucitó mientras Babilo se derrumba Al que dieron por muerto Fuera de juego que te trajo el alto flow Y el verbo de fuego Asonantes, disonantes, percusivas y electrizantes Siempre sonarán mis rimas conscientes y desafiantes, you know Mi honor pasa por lo que hago Y no pasa por lo que rompo Mi selva por lo que vibro más que por lo que me pongo Tomo marcha por mis venas desde un pasado tan remoto Mi risveja como flecha a la parte activa del cosmos Se dieron que estaba muerto y estoy fighting again Que me habían enterrado y estoy rising again Que me quedaría quieto y estoy dancing again Saltando y en jumping again Que me quedaron que estaba muerto y estoy fighting again Fighting, fighting, rising again Rising again Dancing again Saltando y en jumping again Fighting again OutEast Rising again El verbo de fuego from me me down again Dancing again Jumping again Yo soy el indio al que le cavaron la tumba Al que resucitó mientras Babilo se derrumba Al que dieron por muerto Fuera de juego que te trajo el alto flow Y el verbo de fuego Asonantes, disonantes, percusivas y electrizantes Siempre sonarán mis rimas conscientes y desafiantes ¿Y no? Mi onda pasa por lo que hago Siempre Y no pasa por lo que rompo Mi selva por lo que vibro más que por lo que me pongo Tu amor marcha con mis venas Desde un pasado tan remoto Mi luz viaja como flecha a la parte activa del cosmos Que dieron que estaba muerto y estoy fighting again Que me habían enterrado y estoy rising again Que me quedaría quieto y estoy dancing again Saltando y en jumping again Que dieron que estaba muerto y estoy fighting again Fighting, fighting Rising again Rising again Dancing again Saltando y en jumping again Fighting again Rising again Dancing again Jumping again Que dieron que estaba muerto y estoy fighting again Que me habían enterrado y estoy rising again Que me quedaría quieto y estoy dancing again Saltando y en jumping again Que dieron que estaba muerto y estoy fighting again Rising again Dancing again Saltando y en jumping again Fighting again Rising again Dancing again Jumping again ¡Suscríbete al canal!